Dice el 36 de otro tipo Estamos haciendo bocadillos de chorizo para llevar de excursión Si ponemos 4 rodajas en cada uno, sobran 12 Y si ponemos 5, nos faltan 8 ¿Cuántos bocadillos queremos preparar? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es la X? X es el número de bocadillos ¿Y qué me están contando? O sea Si ponemos 4 rodajas en cada bocadillo Sobran 12 rodajas Vamos a ver Número de rodajas Si pongo 4 rodajas en cada bocadillo Tendré 4 por X y me sobran 12 Es el número de rodajas que hay 4 por cada bocadillo Más 12 que me sobran Pero es que también me dice el número de rodajas Pero Si pongo 5 en cada bocadillo Me faltan 8 O sea, me faltan 8 para poner 5 en cada bocadillo Ya está La X igual a 20 ¿Será verdad o no? Sí, está bien Son 20 bocadillos ¿Y cuántas rodajas tengo? Ya que estamos Serían Tienen 92 rodajas Yo es que necesito entender los problemas 92 rodajas Entre 20 bocadillos Tengo Si lo divido 4 rodajas por bocadillo Y me sobran 12 Eso es verdad ¿Vale? Y si tengo 20 bocadillos 5 rodajas en cada uno Serían 100 Pero me faltan 8 Porque realmente hay 92 rodajas Como tengo 92 rodajas Me faltan 8 para llegar a 100 Digo Y a mí que me importa las rodajas y los bocadillos